Todas las bolivianas y bolivianos queremos disfrutar del Dakar 2016. Por eso, presta mucha atención a las siguientes recomendaciones. Revisa que tu vehículo tenga llanta de auxilio, gata, extintor. Si bebes, no debes conducir. Si presencia es un accidente, comunícalo al oficial más cercano. Siempre respeta las normas de tránsito. No olvides tu SOAD. Si el viaje es largo, asegúrate de tener un relevo. Y llévate comida y agua para el camino. No vayas a ver el Dakar desde cualquier lugar. No todas las áreas son seguras. Asiste a las poblaciones designadas. Llega tiempo. No te pierdas nada de la experiencia. Siempre cuida tus cosas. Son lugares con mucha gente. Y si vas al cajero, pídele a una amiga o amigo que te acompañe. Cuida a los niños. Vela por su seguridad. Avisa a la familia donde estás. Nuestros seres queridos siempre se preocupan por nosotros en los viajes. Recoge tu basura. Cuida el medio ambiente. Es nuestro patrimonio. Es nuestro país. Y sobre todo, disfruta del Dakar 2016 en Bolivia. Rumbo a la Agenda Patriótica 2025.